Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Carme Canin Simulito 2021 Espero que lo disfrutéis, si yo soy esto, pues si necesito Y antes de seguir con el video ya sabéis que le des like y que os suscribáis al canal Si os estáis contigo me traigo Y bueno, vamos a seguir hacia adelante Con este proyecto de un Ford clásico Eh, bueno, de un Ford Mustang Así que vamos a... Vale, vamos a acabar primero este eje De aquí, a ver, montar piezas Vale, tambor de freno Vale Perfecto, me haría falta la suspensión Trasera B, ah, es verdad Y a mi, no, espérate, eso lo hice fuera de cámara Ah, no, no, tengo la suspensión, lo hice fuera de cámara Vale, aquí lo que me faltaba era el balcón de la ballesta Vale Chico, porque se me olvidó que lo de los muellos lo había hecho yo Fuera de cámara, vale, a ver un momentito, espérate El depósito de combustible Vale, y ahora La bomba de combustible, que es la que tengo Túnez de asato, 1,95 5 más Vale, vamos a hacer el otro lado Antes de hacer el tubo de escape del coche Bueno, el sistema de escape Vale Vale, uno más Vale, a ver, ponemos todo este tema Uf, tengo un antojo de comida hoy No sé qué me pasa hoy, macho Vale, de momento, claro, porque esto es lo que estuve haciendo yo En el vídeo anterior Si me faltaba una pieza la compraba doble Vale Es una pena que en la zapata de freno O que no se pueda antonear O que no se pueda cambiar este sistema al otro A un disco de freno Pero bueno, oye, tampoco está tan mal Vale, a ver A ver, a ver, a ver, un momentito Antes que nada, aquí me faltaría la suspensión de doble horquilla Vale Que justamente cuando acabé el vídeo Hice... Hice la alineación Ah, vale, es verdad que me faltaban más cosas aquí Quito parado Quito parado, homie Que aquí me faltaban más cosas ¿Por qué me faltaba esto por hacer? Ah, vale, porque no tendríamos la pieza suficiente, ¿no? Vale, ahora sí La suspensión de doble horquilla Vale, me faltaba la barra esta Claro, y la barra de dirección Y la rótula No, vale, de esto me hace falta entonces dos Vale, y la tiranta esta También me hace falta dos Bueno, se pueden arreglar Vale, pues ya está Pues nos va a ir a la tableta Tienda principal Rótula de dirección Nos pillamos dos Y barra de dirección Nos pillamos otras dos Uy Que lo quiero quitar de la lista Ahí está, tío Vale Vale, a ver A ver que yo voy aquí Es de esto ahora que me faltaba en el otro lateral Vale, y supuestamente me le faltaría la rueda nada más Exacto Es decir, aquí no me faltaría nada más En la suspensión delantera Vale, vamos a poner La caja de cambio Que es la tuneada esta Que yo tengo aquí Vale Que mamá Uy, el motor de arranque Eso sí que se va Eso sí que me Que lo he olvidado yo Uy, esto también Y esto también tengo piezas, ¿o no? No 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 Eje de transmisión Vale Eh Vamos a la tableta Vamos a Abrir lista de la compra Puesta en marcha Ah, no, vale Esto es en tienda de electrónica Porque aquí no Esto no te daba nada Si mal recuerdo No, no Vale, tienda de electrónica Puesta en marcha Y ahora nos vamos hacia atrás Abrimos lista de la compra Eje de transmisión Compramos Cerramos 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 Cerramos, he dicho Ahora Vale Y lo único que me haría falta Sería ponerle el chasis Y ponerle la rueda Bueno, y la Joder macho Y el tema de escape Y ya está Ya con esto y mi cocho Estaría todo hecho ya Madre mía, chaval Madre mía Qué guapo Los tu de escape así Todo brillantillo, tío Que esto hasta que Le dé la calor Y a ver A ver lo remedio que se le quita Vale, a ver Montar Separar piezas Uy, esperate Tengo que mirar Si los dos ejes Es lo mismo A ver Estado de coche Ah, pues sí Pues parece que sí Que son los mismos en todo A ver Carrocería Interior Pieza A ver Tengo que echar una captura De pantalla Vale Entonces, a ver A ver Quitamos Vamos a quitar La otra llanta Y vamos a ver Si la podemos reparar A ver Bueno, supuestamente A poner el coche Prácticamente nuevo El El kilometraje Tendrá que bajar Vamos a ver si eso No No creo yo que vaya a ser tan Vale, sí, mira No creo yo que vaya a ser tan Tan realista ¿No? Como para eso Vale Bien Perfecto A ver Pues nada Vamos a meternos en la tienda No, espérate Antes voy a meter mi inventario Voy a mirar aquí 30 de tobe 15 No cancelar Esto es lo que yo quería Vale Y ahora Me meto en La tableta Me tengo que meter En Tienda de carrocería Tienda de llantas Exacto Esto era Y ahora tengo que mirar aquí La llanta retro 10B Cantidad serían 2 Talla sería 15 Y este 0 Vale Y ahora ya que estamos Vamos a pillarnos los neumáticos Que los neumáticos me los voy a poner Neumáticos lisos B Voy a pillar esto de aquí Vale Serían 4 Serían talla 15 Que es R15 Anchura 255 Y 50 El perfil 50 Dijimos Si Tía Si 7000 Pavo Joder Chaval Vale Y ahora montamos Vale Es que La carrocería Si que la voy a poner A ver Que es lo que me puede dejar poner Pero De momento La rueda La quiero poner Tal cual Bueno 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 Adai un pequeño lagazo Vale Y ahora quitamos Montamos Vale Venga Fácil Bueno Bueno Esto ha sido Súper rapidísimo Retiramos Retiramos Y seré ya la última La última Que me queda ya Vale Equilibramos El último A ver Venga Que no hay tiempo Que perder A ver Si me da Tiempo A hacerlo Todo hoy Vale Perfecto Vale Montamos Nuestro Bonísimo Neumático Vale Me voy para el otro lado Alejo Bueno Neumático Vintage La goma Sé que no es Vintage Pero Es lo que hay Ahí si puedes cambiar Un poquito El neumático Vale Y ahora me tengo que ir Para el otro lado Ahí está la rueda Y ya supuestamente Empieza a tener que estar Al cien por cien Exacto Vale Me falta el interior Y la carrocería A ver Creo que está en mal estado Vale No hay nada en mal estado Vale A ver Carrocería y tal Vale Bueno Primero vamos a tocar el chasis Vale Que lo que vamos a hacer Es directamente Vámonos a la tableta Vamos a mirar Tienda de carrocería Tuning Exacto Salen Spectre Sería el capó tuneado Los focos Los quiero así C C Me gusta más este No sé por qué Vale Estas son las únicas piezas Que puedo poner tuneadas Vale El capó que vaya Perfecto Vale Este es el que tenía Pero vamos a poner este Que me gusta más Vale Y lo otro que pusimos tuneado Fueron los focos traseros Vale Para golpes traseros Esto no se puede tunear Y tampoco lo he podido reparar Maletero Vale Maletero lo ponemos también Está al 100% Vale La ventanilla trasera Pensé Por un casual Que tenía la pieza Nada Ponemos esto El guardabarro Tampoco lo Ah sí, sí El guardabarro Si lo he podido reparar Vale Para golpes traseros Nada Así que lo necesito Esto tampoco Lo he podido Joder tío Ah no El parabrisas No El parabrisas No se puede Nada Vale Pues me faltaría A ver A ver A ver Tabletas Tienda de carrocería Tienda de carrocería normal Nos venimos aquí Y a ver Me haría falta A ver Llanta retro Fuera Para golpes traseros A ver Se puede escoger Varios modelos No Vale Solamente hay uno Vale Vale En la ventanilla Trasera Puerta delante A la izquierda Para golpes Tal Para la puerta Si es cierto Si es cierto Que para la puerta Creo Creo que tengo que comprar Ventanillas Vale Creo que tengo que comprar Retrovisor derecho Retrovisor izquierdo Y ya creo Que no me haría falta Nada más Entonces vamos a empezar Por aquí atrás Exacto Puerta delante A la derecha Con su correspondiente Objeto Vale Guardabarros también Parachoque trasero Eh perdón Delantero Que la matrícula Me tengo que pillar Doble Otra cosa más Vale Eh a ver Matrícula Eh no Espérate Calla Tienda de matrícula A ver Matrícula de Ladia No No le pega Tío A este coche Le pega Una matrícula De Texas Exact Texas Truck Bueno mira Vale Y la compramos Así tal cual Entonces ahora Se la ponemos Hombre le pega Más una Una cosa así Norteamericana Vale Vale Entonces ahora mismo El coche Vale Solamente me haría Falta el interior Vale Eh Como era esto Tío Joder Tado del coche Inventario Tío Que lo que me pasa Aquí tío Que lo que me pasa Que no me acuerdo Como era esto Bueno 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 No sé que lo que ha pasado Ahí Vale Taller de pintura Nos vamos a llevar Primero al taller de pintura Vale Porque aquí Lo que voy a hacer Es abrir la puerta Y ahora Modo ensamblaje No Eh Interior Vale A ver Que tenemos aquí X para añadirle a la lista X para añadirle a la lista X para añadirle a la lista Y X para añadirle a la lista Vale Entonces ya Ahora me he ido a la vuelta Meto aquí Vale Era Tienda de interiores Ahorita de la compra Mátrico de labia No Vale Vale Estos son dos Vale Volante siete Vale A ver No sé que lo que había pasado ahí Pero Que rayada más grande Uy Lo que ha pasado ahí Vale Entonces ahora mismo el coche Ya me tendría que contar Como Cien por cien Vale Perfecto Ahora A ver Antes de hacerle nada más Taller de pintura Pintar el coche A ver No me gusta este color Vale Prefiero Este color Por ejemplo Me gusta muchísimo más Me gusta muchísimo más Más que este O no Así más rojito Y luego A ver Vamos a pintarlo así Tal cual Vale Me gusta muchísimo más así Más que negro Y ahora La única cosa es No Esto no lo quiero Metalización Luego solidar Tono Saturación Juego de pegatinas A ver Esto no Supuestamente Estoy mirando fotos Y la La tira esta Tiene que ir En el centro Es decir Tiene que ir un trocito Por aquí Un trocito Por aquí Entonces a ver Que es lo número 2 Este tampoco Me desagrada Ah Es decir Que no te deja Ponerla en el medio Oye Pues ya que estamos Vamos a ponerlo así Y blanquito Ah no Tipo de mixtura Brillante No Pero yo lo que quiero Es tocar El juego De pegatinas Pero la pegatina No lo puede modificar El color Me está diciendo Que no puedo cambiar Me está diciendo Que no puedo cambiar La pegatina No me ha gustado mucho Ese detalle Si estoy sincero Vale Vale Ahora me vamos a llevar Perdón A ver No te sigue poniendo aquí Kilometraje Peso Nada Vamos a desplazar el coche A La prueba de ruta Porque voy a hacer El elemento de ruedas Exacto Exacto Vale Bueno 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 Estaban las ruedas Hechas polvo Bueno Perdón Vale Perfecto Regresamos Claro No me deja otra opción Vale La ventanilla La voy a dejar así Porque la puedo ahumar Pero paso de hacerlo Como mucho la parte trasera A ver Estado del coche No Joder tío Que siempre me equivoco Aquí está Desplazar el coche Hacia el dinamómetro Vale A ver un momentito Vamos a hacer la prueba Vale Entre Bebo un poco de agua Mientras se hace la prueba Madre mía Tiene que ser la hostia A ver cuántos caballos Le hemos sacado Bueno Bueno 640 caballos Extra 1137 Bueno Bueno Cuidado Que se puede venir Nuevo record Vale Vamos también A tunear Esto de aquí Ya no hay marchas Tío Vale 225 De 225 Queremos que pase Rápidamente Aquí Queremos que aquí Cambia 269 No sé Yo si lo estoy Haciendo bien Vale 494 Vale Aplicar A ver Si hacemos otra vez La prueba Esto tiene algo que ver No creo ¿No? A ver A ver Yo creo que era 640 y algo Yo creo que no hay diferencia El de dinamómetro Cuando le tocan la caja de camionado No hay diferencia A ver Venga tío Déjame salir Venga tío Déjame salir Ahora Vale De todas formas Voy a hacer una cosa Voy a llevarme Antes de hacer la prueba de carretera Me lo voy a llevar a El elevador a Y voy a hacer Y voy a hacer una cosa Voy a hacer Esto El elemento tintado de ventana Y esto A no Cabe de la ventana Vale Utilizar equipamiento A ver Para abrirse Ventanilla trasera Ventanilla trasera Opacidad No negra del todo Pero si Si que se vea un poquito Más oscurita Es decir De estar así A que se vea así oscurito Me gusta Uy Ya le puedes poner Estas colores y todo No Pero me gusta más así Me gusta más así Por nada Cerramos Si bien A ver Me gusta así Más tunelos Vale Entonces ahora Desplazar coche Ah no Espérate Calla Tengo que desplazar el coche No se que me pasa hoy A la entrada del garaje Y ahora me meto Vamos a arrancar el coche A ver si está todo perfecto Joder Dios Puñetera Alegia Macho Joder A ver Pista de velocidad Vale Aquí eran 516 kilómetros 516 kilómetros Tía 516 kilómetros Tía 516 Vale Pues nada Vamos al lío 516 Joder Porque se me va Pero bueno 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 Porque se me va Tanto el coche Tío A ver Porque se me va Tanto el coche Bueno 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 Porque se lo he puesto Todo perfecto ¿No? Bueno 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 Pero tío Como se me va Tanto el coche A ver Vamos a llegar Al final de la carretera Y vamos a hacerlo Otra vez Vale A ver A ver Vamos a ponernos recto Vale Así Vale De momento El coche va recto Bueno Recto Entre comillas Vale Cuando toca tierra Es cuando se va el coche Uy 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 Madre mía Madre mía Madre mía Por haberse matado Vale A ver Vamos a ir otra vez Al fondo Y vamos a intentar Hacerlo recto Tío A ver A ver A ver A ver Tío 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 Vamos a llegar Hasta el fondo A ver si consigo Llegar hasta el fondo Tío Que no llegue Vale 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 Puedo cambiar La La dirección Del coche Cuando no estoy acelerando ¿Ves? Cuando acelero Cuando se va Vale Bueno Ya que estamos Vamos a acelerar Por aquí Hijo de tío Pero como se puede Tanto el coche Vale Ya hemos llegado Al final Vale Vale A ver A ver Vamos a intentar Ponerlo De forma Para que el coche Vaya recto Que yo no tengo Que estar aquí Tocando botones Ni nada Vale Vamos a pegarlo Aquí atrás Venga Venga Al día Al día Paco Me cago Un día Tío Otra A ver A ver Tío ¿Por qué se va Tanto el coche Tío A los laterales? A ver Que se va Más o menos Recto Tío No Madre mía Madre mía Madre mía Costiazo Vamos a intentar Probar otra vez Este otro Lateral Pero Joder Macho Que por culo Que se vaya El coche Tanto Tío Vamos a ponerlo Recto Que vaya Si más o menos Recto Vamos a intentar Ponerlo De aquí A ver Venga A ver Si aguanta Recto Lo mayor Tiempo Posible Tío Vale Vale En 400 y pico Donde está el problema Vale En 480 Vale 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 Esto lo puedo hacer Yo Una pequeña Modificación Creo yo Vale 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 480 y pico Vale A ver Desplazar coche Al Aquí está Dinamómetro A ver A 480 y pico Es donde tiene El problema El coche Vale Vale Yo creo que esto Poniéndolo así Venga La última prueba Y ya Y ya lo que sea Pista de velocidad Venga Esa 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 la tengo que probar yo Tío Esa carretera Lo que pasa es que no sé yo Si te cuenta la velocidad A la que llega Vale Venga Vamos a ponerlo aquí Manos al lío A ver En el centro Ahí está Venga Vámonos al lío A ver A ver hasta donde llegamos No me he dado cuenta Que se estaba moviendo el coche Tío Me he puesto a mirar El La velocidad a la que voy No tío Bueno, bueno, bueno Que me he salido del mapa Lol Hostia Nunca me había pasado eso Tío Que me hubiera salido Tan, tan, tan Fuera del mapa A ver, a ver Hostia 502 Cuidado, eh A ver A ver si así Más o menos Nos conseguimos Quedar dentro del mapa Bueno, en el centro Venga Vámonos al lío La última prueba Que hago Y ya Pues lo veo aquí Se me va a ir el coche Trae a los laterales Pues tío Porque no han hecho La carretera Un poco más ancha Macho Que va Eso Eso para enderezar El coche Ahí He perdido Velocidad Tío Que va He perdido velocidad Vale, a ver Un momentito Quiero volver al taller 502 km por hora Era lo máximo Oye, ni tan mal, eh La verdad Que ni tan mal Habrá que ver La velocidad máxima Cuanto fueron 500 y algo, ¿no? O 516 Hostia Pues por los pelos A ver, un momentito Esta No puedo elegir Aquí nada Pero vamos Vamos a darle conducción A ver Que es lo que pasa aquí A ver si también Me cuenta La velocidad máxima No, aquí no cuenta La velocidad máxima Ni hostia Una carretera para eso Para No, se me fue ahí Bueno, pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis darle pulgar hacia arriba Si no, podéis darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Puse a la campanita No te olvides de suscribiros Para que no perdáis ningún nuevo vídeo De este jueguito O de otro más Que suba al canal Hasta luego